hola buenas pues ya tenemos aquí el aniversario de los mil días de dragaria lost desde hoy día 4 que estamos 5 perdón pero ya estoy tenemos los 10 sumos diarios para que la noticia 10 sumos diarios hasta el día 19 o sea serán 14 son 140 sumos y luego el día 19 o sea del 19 al 20 solamente por lograr ese día tendremos 100 sumos ese mismo día podemos tirar 10 veces así que aparte hoy han puesto también el banner de meme de verano es un personaje bastante querido en el cubo así que voy a tirar mi día de 10 a ver qué que sale el personaje creo que es bastante bueno o sea no si os sale creo que bastante bastante bueno por si vamos a ver a ver qué ven salen en mi día de gratuidad vale ha salido algo si me sale el personaje sería la hostia pero ahora veremos qué sale tiene una pistola para que sea la meme y no es una hacha es una hacha y creo que hachas si no las tengo todas me faltan demasiado pocas mi consejo no tiréis sumos en este banner hasta que no hayas gastado todas las tiradas gratuitas no no tienes tickets en el banner aprovechar al máximo las las tiradas gratuitas que nos van a dar estos días así que nada un día más sin min de verano y eso el día 19 asegurador de lo que haré ese día para las 100 tiradas solo quería hacer este vídeo corto de recordando a la gente de que de que puedan lograr para tener las tiradas gratuitas estos 14 días y luego 100 100 sumos más el día 19 así que si os ha gustado el vídeo no olvides darle la que al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de dragarost y abajo en la descripción tenéis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco nos vemos en el próximo vídeo chao